Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, participa del acto de reactivación de la ruta del Sol Sector 3, que estaba paralizada desde el 2017. El jefe de Estado asiste a la firma de acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la concesionaria Yuma S.A. El Consejo de Valledupar citó a las Secretarías Municipales de Gobierno y de Obras para que entreguen detalles acerca del diagnóstico del espacio público. Lo que buscamos es que tengan los instrumentos el secretario de Gobierno para poder contrarrestar todos esos vendedores ambulantes que no tienen los derechos que está estipulado en la sentencia de la Corte Constitucional, que hace referencia a que cuando tienen una causa legítima puedan estar aquí. Veamos el caso del parque de la provincia, donde ya está totalmente ocupado por los vendedores ambulantes. En las últimas horas se registraron dos homicidios en el departamento del Cesar, uno en Astrea y otro en Tamalameque. La noche de este miércoles fue atribillado Carlos Mario Maestre Romero, de 35 años. Sicarios arribaron hasta su vivienda ubicada en Astrea y lo atacaron de cuatro disparos. En el municipio de Tamalameque fue ultimado de un disparo en la cabeza José Eduardo Puertas, mientras se movilizaba a bordo de una motocicleta. La policía del Cesar capturó en las últimas horas a dos presuntos delincuentes que habían cometido un robo en el barrio Sicarare. Los presuntos ladrones que se movilizaban a bordo de una motocicleta fueron identificados como Michael Steven Arias Martínez, de 19 años, y Diomedes Enrique Hernández Sánchez, de 22 años, a quien le hallaron en su poder el celular que había hurtado a una ciudadana. El ingenio de la delincuencia no tiene límite. Un gato hidráulico fue utilizado por tres delincuentes quienes rompieron una pérbola para así entrar a una vivienda, la cual lo hurtaron. Uno de los atracadores, quien estaba armado, fue detenido, pero sus cómplices se dieron a la huida luego de que robaran objetos de valor. El aprendido se encuentra a disposición de las autoridades y en las próximas horas será judicializado. El gremio de docentes del Cesar se unió al paro nacional de 48 horas organizado por educadores. Nuestro magisterio espera que con este paro cese las actividades bélicas contra los profesores, que se acabe el acto de violencia en Colombia, que reine la paz y que todo se dé dentro de lo normal. El gremio de docentes del Cesar se unió al paro nacional de 48 horas organizado por educadores.